El día de hoy Yo vivo en una ilegalidad En cualquier momento Te va a mandar su profesor Rosa No, por ahí Digo que no sabía Que estoy enfermo Digo que estoy loco ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire hace rato? Ya dos meses para el aire Más o menos Hoy se nos va el año Se nos va el año Un año intenso Un año fuerte Estás anticipando igual Como en noviembre Si se nos va el año Eso es muy de ¿De qué? De ruralidad Es que se nos va el año realmente ¿Cuándo iba a pensar? En el verano El verano fue hace tan poco Y ya estamos Al nuevo verano 2018 Un año difícil No me escucho Sí, tampoco No te escucho a ti Y estoy diciendo cosas tan Tan valiosas Ahí sí Y eso que estoy diciendo Pero para el año Tan valiosa Pero fue el año El verano fue reciente Y ahora viene el otro verano Hoy en día Un año tan agitado Así agitado En cuanto a lo laboral Para mí fue muy agitado ¿Para ti también? Sí, y no bueno Fíjate ¿No bueno? No bueno ¿Cómo no va a ser bueno, amigo? Programa de radio Éxito en Teatro Mori Pero en lo personal Televisión Pero en lo personal Ya, por eso Pero en laboral Todo bien En lo personal Al debe Enfermo En lo personal Alone Aquí va Ahí vamos Ahí vamos Todavía queda poquitito Todavía queda para repuntar La gente va quedando sola, amigo Ayer Ayer se supo el quiebre Entre Pangal y Calderón Pobuch También están solos Yo lo soy Oye, me reí con el titulares Me gusta aquel Nunca le gustó el cajón del Maipo No, no le gusta venir para acá Eso se veía venir Yo lo tenía en Instagram Y se nota que no se llevaban bien Yo notaba que no le gustaba El cajón del Maipo Yo que no la conozco Yo que la veo por foto Se notaba Porque Como que hacían muchas concesiones Bueno, eso es muy de las parejas Para hacer concesiones Puta ya Por amor Aguanto tal cosa Ya Vamos Vamos Me voy a ensuciar las patas Con acerrin Ya Vamos Ya Por ejemplo Yo cuando estuve casado No comía carne Por hacer el gusto ¿Caché? Como en mi casa no se cocinaba carne Tú no comías carne Claro Pero yo a veces me pasaba Servirme un santo Tú eres mujer con la que yo Tuve algo en un sueño de ella En un sueño, sí Ah, me acuerdo ¿Tuviste algo con la Con la señora Ella soñó un día Lex Ah Que el maestro Salinas Se la Que el maestro Salinas Se la oponía Ay, yo me regla Un truco ¿De qué vamos a hablar hoy día, chiquillos? Del sueño Hablemos de su sueño Detalle de su sueño Ya me hablemos de los sueños entonces No, pero ella despertó Con la sensación De que se la Se la habían Se lo habían puesto Se lo habían Se lo habían puesto Con impuesto Y yo le dije ¿Pero quién? ¿Quién? Fernando Salinas Tu colega Y yo Puta Yo pecho paloma Qué bueno, amigo Pacán Pero ella no recuerda Yo le dije Dame detalles Cómo lo hicieron No, no Pero me pareció Con la sensación Rita Despertó Con cierta Vergüenza Por estar Con un colega De su ex marido Se cuidó Pero satisfacción Se cuidó Parece que no Y parece que el maestro Salinas Se fue Lo que es con Tuti Tenía un hijo Nírico Y se fue con Tuti Ajá Parece que el maestro Se fue con Tuti ¿Vasó la cola fría, amigo? A los Sergio Lago Va a ser el Tipex Va a ser la cola fría, amigo Pero en un sueño, está bien En un sueño Ayer hablamos de Sergio Lago Igual todavía Así que ando ahí Que hablar Sí Es que a la gente le encanta esto Juzgar a los famosos Juzgar a los famosillos Papi Ya Y el chino río Hablamos de eso otra vez No, no hablamos Ayer hablamos Se me cayó el chino río Eso a mí ¿Puedan viste? ¿Por qué? Se me cayó ¿Por qué? No, por el comentario Con respecto a los periodistas Por ser facho No, se me cayó Porque tiene las platas afuera En Islas Vírgenes Y se me cayó Porque tenía de guardaespalda Un ex-CNI Pero qué te extraña Jajaja Qué te extraña Pero qué te extraña Pero qué te extraña Qué te extraña ¿Vos te parece? En realidad no me extraña Es un hombre con conciencia social Pero no me extraña No, no me extraña Pero me... Ya no... Ya no En todo caso, amigo Si yo necesitara Contratar un guardaespalda Si es CNI Mucho mejor, pudo O sea ¿Qué mejor? No, pero es un tipo Que no te va a pasar Absolutamente nada No, sí Bueno, en el caso Para seguridad, claro Para seguridad Qué mejor Yo contrataría Dos haitianos Grandes Grandotes Pero en todo caso Un guardaespalda Ex-CNI ¿Cuántos años debe tener? No sé ¿Cuántos años tuvo? No cacho No, pero un CNI cabrito Que entró a los CNI cabrito Eran los peores Salió joven Sí, porque eran los peores Sí, porque eran los que mandaban Los que más mandaban Los mandaban Los mandaban a... A cometer El joven de Radio 1 Podría ser de guardaespalda ¿Y el guardaespalda ¿Cuándo se usa? Yo conocí... ¿Tú has usado guardaespalda? Traté de tener uno una vez Pero... Ah, pero como... Eran chambonados Personajes decadentes que tienen Pero quería... No, en serio No, pero igual Yo de una discoteca Y había mucha gente Que me molestaba Entonces... Ah, ya Contraté una persona Pero era un amigo también Y era... Era para la talla también Pero también servía de guardaespalda Pero no sirvió al final ¿En qué momento se usa? Rodrigo Danuz tenía un guardaespalda ¿El empresario Rodrigo Danuz? ¿Se usa todo el tiempo el guardaespalda? Todo el tiempo estaba con él Y tenía... ¿Todo el tiempo? Un dominicano De casi dos metros Que además le manejaba el auto Entonces hacían labores de conductor Le manejaba y le cuidaba Le manejaba el auto Pero además era... Guardaespalda Claro Pero es la única experiencia Que tengo de haber visto eso Nos vamos a la música Eso Volvemos en breve A Juanes Tengámonos serios Muy acostumbrada toda la vida A ser objeto de admiración Y le quedó eso Y ganó más encima ahora Y ganó No, bonita, espectacular Y muy inteligente Repará Hoy hablamos de las parejas disparejas Repará A hablar de todo A propósito de la noticia De todo De Quil y Pangal Ah, también hay dispareja Una noticia peregrina Baladí Pero que puede servir Para sacar cosas Y lo de Maitor Sin de menos Porque como fue pareja de Fulvio Una entró a la cámara Y el otro se fue cagando Sí También Y mucha gente decía Oye, esa niña Ah, es de la famosa La que era de Gingo Y ella es mucho más que eso Claro Bonita Bonita Estaba haciendo el Tonio Y en Calle 7 Pero fue abogada Estudio de Derecho Abogada Hace muchos años Que está en el Comité Político De Revolución Democrática Trabajó para las campañas De George Jackson Una mujer preparada Voy a estudiar algo Como siempre Muy iletrado ¿Por qué? Pero acá En la radio Igual te capacitáis De alguna manera Leyendo los diarios Ah, sí Pero no quiero eso Quiero tener un cartón Quiero tener un título Te capacitáis Quiero estudiar Igual te capacitáis acá Conversando con nosotros Escuchando música Y aparte cuando uno tiene amigos Que empiezan a estudiar Y me dice Poco, me estoy quedando atrás Porque con Pedro Por ejemplo Me sentía cómodo Conversando Porque era como un par Un huevo sin estudios Que era comediante Era muy similar a mí Pero ahora se puso a estudiar Pero ahora se puso a estudiar Entonces me siento Un paso más abajo Pero es cierto Por la sinapsis Ya no capta Igual que antes Un profano Te costaría Te costaría mucho más ¿Me costaría por qué? ¿Por los horarios? Bueno, además Porque ya tiene más de 30 años Entonces el cerebro No funciona Mi cerebro Como cuando tenéis 20 ¿Quién tiene más de 30 años? Es una máquina No, no, si tú eres bien rápido Pero rápido para tonteras Para hacer historias de Instagram Para andar gritando Asustando Igual yo pensaba en aquello Se te atrofió Se te atrofió la cabeza Se me colapsó el cerebelo Pero si te veo en tu historia Un cerebro colapsado Pero sabes que la otra vez Estuve leyendo un poquito Los libros antiguos Y entendí todo ¿De derecho? No, pues libros de media ¿Del colegio? Sí, pues Para ir viendo Si es que me ¿Y qué estás? Esto es la colonia La cuestión social La cuestión social Que me gustaba eso La cuestión social Porque era hablar De miseria Durante Toda la clase A mí me gustaba La migración Campo-ciudad Porque hablaban De los compañertillos Oye, Ruminó ¿Cuándo llevas estudiando? Un compañero Le decíamos La cuestión social A él le decíamos Era tan ordinario Un compañero Que le decíamos A él La cuestión social Porque eso es la idea Que los conventillos Despecaban en la calle Esa parte me gustaba mucho Esa parte de la historia Cuando se puede hablar Abiertamente De fecas En la urbe Que la gente moría Y quedaban los muertos En la calle Y por eso Llega a la calle Huesfano Sí, que habían muertos Antes se enterraba La gente bajo Una iglesia Sí ¿Qué pasó, Feña? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan ido, Feña? Es que estoy aquí Peleando con un par de hueones Se te está cayendo la piel No, tú ¿Con nosotros? No, con otro ¿Otro par de hueones? Otro par de hueones Que me hizo cambiar Mi día completo ¿Por qué pasó? No sé ¿Pero no pudiera No pudiera el doctor? ¿Y si nos cuentas Te sirve el terapia? No, no quiero Oye, ya Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar Es que Para saber Porque sin tema Ya estamos hablando Hay varios temas Uno, el futbolista Paredes Esteban Paredes No, son los temas No fue Escúchame ¿Qué hizo? Escucha No fue A cumplir su deber cívico Porque no le interesa Y dijo Se me olvidó No tenía idea Dijo La ley Está Está preparada Para ese tipo de argumentos Nadie puede alegar desconocimiento No, no A no ser que sea Una persona Enferma De ignorante Claro La ley se presume Conocida por todos Eso mismo ¿Viste que te sirvió tu estudio? ¿Cuánto es? Lo dije mal ¿Cuánto es la multa o qué? 20 UTF UTF ¿Ves? Ahí por ejemplo se nota que me falta igual No, se te atrofió el cerebro Lo que pasa es que tu cerebro Lo desarrollaste por un lado nomás Que es el lado del estándar De la tontera De la tontera De la magia Y por el otro lado se fue quedando al TV Sí, tú sabes que a mí me cuesta hacer Ecuaciones matemáticas simples en el supermercado Por ejemplo, cuando mi mujer me dice ¿Qué será más barato llevar esto? Y mi cerebro explota Bueno, hace una especie de colapso Y ahí es donde me siento tonto Digo, puta, ¿sabes qué? Tengo que estudiar Tengo que aprender algo ¿Cómo voy a andar así por la vida? Ecuaciones simples Yo no tengo idea Ajá No tengo idea Pero ¿quién habla de ecuaciones simples en la mesa? En una sobremesa De las proporciones No, me refiero a una operación matemática simple Me cuesta mucho Por ejemplo, ver si es más barato Llevar un determinado producto U otro que está en oferta En relación a los gramos A la cantidad Muy fácil, amigo Si tú comparas El pollo Mira, el que menos lo esperaba El pollo siempre va a estar al mismo precio Porque están coludidos a uno Ya, pero me estás retando No, yo lo voy a enseñar No te descargas Pero por ejemplo No sé, el infancy que tuve Tú tienes que ver cuánto pesa Cuánto A cuánto está cobrando El kilo de ese producto Versus el empaque Cuánto cuesta el envase Por ejemplo Si el empaque de café De una marca X Vale Dos mil pesos Y tiene doscientos gramos Y la otra marca de café Vale dos mil pesos Pero trae doscientos cincuenta gramos Evidentemente Conviene más la de doscientos cincuenta gramos Porque trae más por menos precio Eso me cuesta Eso me cuesta A mí igual Yo ni siquiera entendí Lo que tú dijiste Recién Un ávaco ¿Cómo no vamos a hablar un ávaco? Ya yo les voy a explicar Mira Pongámonos serios Estamos de vuelta en Pongámonos serios Día miércoles veintidós de noviembre Y ya no tengo sueldo ¿Verdad? Solo estaba haciendo un open heart Ah, por eso llegaste también De mal tanto que trabaja, amigo Salinas No, llegué de mala Porque tuve que ir a hacerme mi quinesioterapia De mi rodillita Pero la tuve que hacer rápido Y me dolió Porque no calenté bien Y porque no Y tú tenías que hacerla rápido Y dolió Porque me hizo Sí De acá Pero no importa Ya estoy ya Ya se me pasó No va a perder la pierna No, tranquilo Va a caminar normal Lo que pasa es que me estoy evitando Que me quiten el líquido Porque cuando uno se lesiona los meniscos Tal un líquido Derrame de líquido Entonces los doctores generalmente Te sacan ese líquido con jeringa Pero yo estoy evitando que me lo saquen Porque es un líquido de huevo ¿Pero cómo? ¿Por qué es un líquido de huevo? De hecho yo me trago mi pipí La caca igual es tuya Pero cómo Pero la caca es un desecho Como las mamitas que se comen la placenta No, pues no es un desecho Este líquido es el que está dentro del La caca Como las mamitas que se comen la placenta La feca Que dicen que es muy sano Las mamitas que se comen la placenta Dicen que es muy sano O La señora que tuvo el hijo de Sergio Lago Se habrá comido la placenta Pero Lo conversamos ayer Sí, lo conversamos ayer Ya, ¿va? ¿Qué vamos a seguir? Oye Ojo que Edo en algún momento soñó Que tú perdías la pierna Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Ya hay dos sueños relacionados contigo Uno que te Que te chiflabas Uno muy ent... Que te chiflaba mi señora Y otro que... Me cortaban la pierna Yo igual sueñé con eso ¿Con qué? ¿Con qué feña se chiflaba tu señora? ¿Y tú dónde estabas ahí? Mirando Adentro De la casa No me respeten Fue en tu casa No me respeten ni en sueños Fue en tu casa Parece que fue mi... Yo le daba ánimo a Feña Es mi antigua casa De hecho De hecho en mi sueño Feña Se chiflaba tu señora Sin la pierna Ya con la pierna cortada Tu señora tiene gustos Así menos extravagantes ¿Qué crees ese cojo? Para fin ¿Quién es ese fenómeno? Hoy un cojo Podría hacerse una prótesis Con forma de dildo Oye ya pero fuera de toda broma Se chiflaba tu señora No será un término Despectivo Misógino Atemporal Imagínate estar ahí con la pata Extemporáneo Extemporáneo Que el tobillo de la pata Sea como el glande De uno Y estar ahí Ah listo nomás Ya no Pero mira lo que está diciendo Anda a sacarte ese líquido Hombre Mira como tenés la rodilla Se me puso verde ¿Ah? ¿Pero quién te dijo Que ese líquido era bueno? Mi madre no No Una persona De la feira artesanal Que vende Un tatuador Bava de caracol Y hierba Me dice una alternativa Un tatuador Que con un lápiz Vic Lo calienta en un anáforo Bueno Chevy Christmas Vive una navidad Cero kilómetro Pero aprovecha Onyx Desde 7 millones 190 mil pesos Con un bono de hasta 1 millón 200 mil Apúrate Y regálate un Chevrolet Cero kilómetro Chevrolet Find new roads Oye Tenemos muchas noticias Que vamos a comentar Noticias que Ayer nos quedaron En el tintero Que no lo Logramos desarrollar Pero hoy día Vamos también a leerlas Como que el Chino Río Ya nos cae mal ahora Me cae mal el Chino Río Grande Masú Avísales a tus amigos Porque con Cratch Ni uno queda fuera De esta increíble promo Busca tu código Bajo las tapas Envíalo por Whatsapp Y participa por un viaje Para cuatro personas A California Vivir la experiencia De la Liga de la Justicia Además De un Play Station Semanal Y Juegos Injustice 2 Todos los días Todos los días Todos los días Si piensas seguir especializándote Posgrados Universidad Mayor Tiene el programa Para mejorar La calidad de vida De las personas Descubre todos los posgrados De la Facultad de Ciencias Enumayor.cl Posgrado Mayor Admisión 2018 Universidad Mayor Para espíritus emprendedores Para espíritus emprendedores Informamos que este spot Está mal redactado Por el creativo Sí, pero Pero más allá de eso El contenido Es que es nuevo Es nuevo No, no, no Mi compromiso con la marca Nuestro compromiso con la marca Que logramos sacar adelante Este spot A pesar de que está mal escrito Es que el niño es nuevo ¿Ah? ¿Por qué? Es que queremos lo que sea Porque el niño es nuevo Ya Estamos El joven que El joven que sigue E intuyo mal pagado O sea, no intuyo Tengo la certeza ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Oye, alguien aquí es mal pagado Me extraña Pero finalmente salió Volvemos Solo te quedé mirando Con cara de asco Nada más Estamos de vuelta Aquí en Pongámonos Serios En este día Miércoles 22 de noviembre ¿Por qué no comas? Voy a comer todo No vales nada Es rico No vales nada En esta radio Edo Caruso No vales nada En esta radio Oye, Charles Manson ¿Qué es eso? Ya, tranquilo Yo tengo un excelente dato Bombero, pero no te enojes con nosotros Lo vemos con humor Bombero llegó bélico de Brasil Dijo que no valía nada Dijo que llegó bélico de Brasil Llegó bélico de Brasil Chino Río ya no vale lo mismo para mí No Desde hace tiempo Muy inflado físicamente Está bonito físicamente No está bonito Está bonito No, está bonito Me gustaba Fernando González está hecho mierda Pero Marcelo Río está bonito Fernando González está Fernando González tiene la hinchazón propia Del deportista que se retira Algo normal Claro Algo normal Y el carisma nulo propio Eso lo mantiene Un deportista que se retira Con sus mofletes de piscola Sí Sí, bueno Es el moflete de piscola Y medio cuico Medio cuico Claro que eso Sí, pero lo ponen a hacer comerciales De vitaminas Y no tiene el carisma todavía Es como si yo estuviera vendiendo algo Centrum Y perdió la cintura El que se mantiene Acá Centrum Lo mejor Centrum Amazon no mantiene la mamá No, porque se mantiene físicamente Si no ríos se mantiene físicamente Si no ríos tiene calugas, perro Tiene calugas Tiene oblicuo Pero tiene calugas igual A las minas les gusta el oblicuo No, pero ya Pero más allá del físico Su contenido Con facho Criticando a Guille Diciendo que No Yo entendí la humorada Me decepcionó Me decepcionó ¿Sabes lo que pasa cuando Sí, por los periodistas Que detestan a los periodistas Tú eres periodista Me da lo mismo Pero veámosle el lado positivo Él ya tiene claro Que no va a salir piñera, amigos Pero lo que voy Ah, sí Pero lo que voy ¿Sabes por qué esto? Porque está aburrido Porque después de haberlo logrado todo Ahora Está jubilado Y todavía no cumple 45 años Y ahí en el aburrimiento Empieza A no saber qué hacer Con su vida Es como los marinos No encuentro tan grave Que haya dicho Que no le gusta a Guille Ay, violento Dejo que tenía el pene grande Eso que estás tú Se dio ínfula Tirar la plata para afuera A mí no me gusta Tener la plata en Paraíso Fiscal A mí no me gusta Y también eso Y que tenga un guardaespaldación Porque no tenís plata Porque no tengo plata Si tuviera creo que lo tenía A diez días de fin de mes Si estáis sobreviviendo Con una chaucha Pues güey ¿Y por qué no somos paraís? Pensando en Paraíso Fiscal ¿Y por qué no somos paraís? ¿Y la isla de Pascua? No es mala idea O en la isla de Juan Fernández Paraíso Fiscal Sí, hay que hacerte una rifa Güey A fin de mes Yo le regalé Yo le regalé cerveza Cerveza a Tío Genaro Para que sobrevive Me regalaste tres Y dos Se lo hallaron los ganadores Que fueron a ver a Bruno Mars Y me quedé con una Después de un posteo ¿Qué te hice? Y que me siguieron miles Pero con la cebada Voy a sobrevivir diez días De más que sí Oye, cacharon que en la página web Salió un estudio Que indica que las mujeres chilenas En promedio tienen Sexo cuatro veces al mes Poco Cuatro veces al mes ¿Una cachita a la semana? Poco creo yo No ¿Cuatro veces al mes? Cuatro veces al mes Poco, pero una buena cacha ¿Pero cuál es que una buena cacha? Duración, calidad Duración, calidad Cinco de la mañana Borracho Con todo Pasado a tabaco Espejo arriba del techo Tardecita, ventiladores Agüita para hidratarse No, sigue siendo poco Aceite, chocolate No, pero una buena cacha Sopapos Una buena cacha Un par de horas Con agüita para hidratarse Un cake Un caloruf para los calambres Sí Pero si va a ser, claro Cuatro cachitas de mala calidad Y a la rápida Y de mala gana Y de mala gana El centro de estudio Mi intimidad Descubrió que Las mujeres solamente tienen cuatro ¿Pero qué es ese centro? No sé El que Se quiere un estudio De una universidad Pero no sabemos Podrías acá Está en la página web Así que yo Está en nuestra página web Así que yo creo que Un estudio Con credibilidad Vale El centro Mi intimidad Descubrió ¿De dónde es? Es como un nombre De ropa interior Dice que acá Las mujeres tienen Cuatro veces al sexo Su cachita loca Al mes Cuatro veces al mes ¿Tú estás en el promedio? Es poco, ¿no? Sí, estoy en el promedio ¿Cuatro? O un poquito más Pero cuatro cachas buenas Sí, pues buenas De calidad Sí, esa es la idea Pero sigue siendo Poco Cuatro cachas buenas Tiene cuatro veces al mes Con su palada Cachita ¡Uh! ¡Oh yes! Perdón, vale No, y con el afecto final O sea, dale, dale duro Dale duro, dale duro Y después un abrazo No, sos gente Que hace de golpe No, no, no Estoy dando Que hace de golpe Un abrazo Y de ahí un te quiero Un te quiero Una caricia Una caricia Y de ahí salir a comer Una flor Durmiendo en el postre Raja los dos Pero cuatro Eso cachita buena Cuatro veces al mes Yo creo que está bien Probando cosas nuevas Su ahogo Su orgánico con ahogo Dice que Porque esto tiene que ver Con que las jornadas de pegas Son más largas Y que cada día Hay más responsabilidades Lo que sí dicen Es que la frecuencia No tiene nada que ver Con la felicidad Ni con el éxito de la pareja Porque estudios han demostrado Que la calidad es importante De los encuentros El sexo no tiene tanto que ver Mira, nadie se ha muerto Por no tener relaciones sexuales Aunque una vez A la semana Te hagan ver las estrellas Las cosas están estupendo Una vez a la semana Yo creo que está bien O sea, si es Mira, yo Yo creo que no tengo Un ritmo muy Muy acelerado Yo creo que es poco ¿Por serio? ¿Ocho veces al mes? Yo encuentro que es poco Porque más Y un poquito más Bueno, y dicen que la gente Que fuma marihuana Tiene más sexualidad Sexualidad Porque la cannabis Te pone Cachondo De hecho Hasta Todas las semanas es poco Porque se supone que sería Una como un día hábil Y una el fin de semana Ni siquiera Y el fin de semana Uno sale Carretear Uno llega curado Ah Yo creo que esa es Uno llega aprendido Y darte el alcohol En tus panoramas Ah, darte los enanos El fin de semana sí Y el fin del lunes también Ah No, por el fin de semana Uno se va de juerga La adrenalina No, va a una Sí Vamos a la música Y lo seguimos conversando No, vamos al teléfono Vamos al teléfono Me indica Carlos Cabello Carlos Cabello Carlos Cabello 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 ¿Se fijaron el pronunciado De Carlos Cabello? Sí Ahí está Eh Bueno Vamos al teléfono Problemas con su cuerpo Carlos Cabello Aló Piel porosa Carlos Cabello Aló 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 Chinasuales ¿No suena esto? Malos genes Carlos Cabello Aló Desproporción San Bobulato Carlos Cabello San Bobulato Carlos Cabello Llegó pingado Carlos Cabello Aló 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 Tuputú 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 Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Buenas cabros ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú amigo? ¿Con quién hablamos? Buenas cabros Nico de Conce compadre Específicamente de la comuna de Penco Excelente ¿Cómo está? De grandes ¿Cómo estuvo el día? Bien compadre Bien Aquí estamos terminando ya la jornada laboral Oye, primera vez que llamo ¿Cumbaya? 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 ¿Viste que trae la de enchufa ahí? Seis meses Seis meses ¿Cumbaya? ¿Cómo se llama esa canción? Es cumpleaños Bienvenida La canción de bienvenida ¿Crees que la cantemos un cumbaya? No Felicidades Felicidades Dice que primera vez que llaman Y yo pensé que era cumbaya Y cumbaya Tengamos las tradiciones Felicidades 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 ¿Por qué llamo? No, llames más Aló Buena cabro, bacán Bacán Ahora sí amigo Oiga ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto ¿Tú nos escuchas a nosotros? Sí, lo escuchamos, bacán Penco es una tierra que ha dado grandes artistas Entre ellos el gran cantante de la nueva ola Pato Renan Y Julio Martínez Ringo Starr, también de Penco La tierra randal de Julio Martínez Maki B Elvis Presley Elvis Presley dicen que está en la playa de Penco Escondido Elvis Presley Elvis Presley Está en Argentina Tonto Está en Argentina El Mamo Contreras junto a Hitler Y junto a Miriam Palacio Julio Martínez también es de Penco Tienes razón, ¿eh? Julio Martínez no es de Penco ¿Quién es de Penco? Amigo, Julio Martínez es de Penco A ver, preguntémosle a este amigo Penco O sea, no es de Penco No es periodista ¿Qué personaje es de Penco? Amigo mío Pato Renan Pato Renan Pato Renan sí es de Penco ¿Viste? Él vive en el centro de Penco Eso sí que es verdad Tiene razón ahí Tío Genaro Qué lata Alguien más famoso Podría ir a inscribirse allá Pero Pato Renan fue muy famoso Pero... Pero nueva ola Nachito Pop ¿Está ahí Nachito Pop? También es de Penco De los famosos nuevos Nachito Pop igual es famoso Nachito Pop Papi Salazar, por ejemplo Que ha ganado el copio de oro Eso podría cambiar el certificado de nacimiento Y decir que nació en Penco Para que haya alguien famoso allá Amigo, ¿qué opinas del tema? Están hablando de las parejas sin parejas Por lo que... No, estamos hablando de ¿Cuántas veces fornicas a la semana? ¿Al mes? Mira, yo... Bueno, tengo una... Tengo mi bolona Ya tenemos un hijo Entonces... Nada No, sí, sí Solo como así Sí, pero dentro del promedio Siendo súper sincero Siendo súper sincero ¿Y el promedio sería una vez a la semana? Del promedio que estaban tirando ahí en la radio ¿Y eso es, por ejemplo, generalmente en la mañana del fin de semana O en la noche de la semana? Yo, mira, habitualmente... La semana, en la semana Durante las tardes O puede ser... Algo cae también los fines de semana Porque hay horarios que... Algo cae Hay horarios donde uno se pone más caliente que otro horario Distinto del hombre que la mujer Y eso también depende del tiempo que se tenga Que el que se disponga Que uno trabaja durante el día Entonces la rutina te lleva a eso Viendo el reality Pero igual puede haber una cuiki de calidad Con la adrenalina de tener que hacer algo O de tener que... ¿Qué adrenalina va a haber con la señora? ¿Ah? ¿Qué adrenalina va a haber con la señora? Pero cómo no, si vienen los papás Y te calentáis justo y te vienen a dar las visitas Igual te voy a pegar un cuiki O sea, el maestro de la casa O sea, el maestro... Ahora que estuve haciendo un radier ¿Otro? Sí Un radier Adelante Te la pasa construyendo Andá, los maestros por ahí Otro radier Y se asomaban los haitianos a mirar Le están pegando a la señora No, no, sí Es el maestro Caroe que le está... ¿Cómo no le están pegando a la señora? Eso piensan ellos No miraban, weón Nosotros lo miramos a ellos Hoy se están ajusticiando a la señora No, no es que el dueño de casa A veces que llegó... Claro Llegó potente Llegó prendido Pero chilenos ¿Y qué hace el chile? Se están ajusticiando a la guacha ahí Oye, ¿y qué hace el dueño de casa? No, hermano Ahí está, media casa Es que tiene plata Es que se lo respecte al de viña No, no entendiste la dinámica Pero está bien Ya, entonces amigo Usted dice que es la semana Y depende del tiempo Depende del tiempo Lo que te genere la rutina del trabajo Pero sí, sí, bien Y de calidad, como dice el maestro Un minutito y medio Y tú, por ejemplo Ahí generalmente Eres tú el que va así En las llanuras del Quidimanyaro Usted es generalmente Uno es el que tiene que tomar La iniciativa Porque uno es el que ahí Anda en busca de Entonces Uno generalmente toma la iniciativa Pero cuando se da mutuo Se genera ese clímax Y se llega a la calidad Más que la cantidad Entonces hace rato que no te asaltan a ti No, compadre No, compadre ¿Y con musiquita? ¿Se pone musiquita? ¿Perdón? ¿Maestro pone musiquita A la hora de íntimo? La verdad es que Hace tiempo ya que no se da ese clímax O con la tele encendida La jueza O la noticia Si hay un momento previo Con el asisomo de fondo Con Salfata hablando pura hueá Viendo a Pedro Engels Viendo a Pedro Engels En más de alguna ocasión estaba ahí Dándole con Salfata hablando hueá Mentira verdadera con la doctora Cordero No, escucha Tolerancia cero Tolerancia cero Bueno, amigo Le mandamos un abrazo ¿Qué? Le quiero mandar un saludo compadre Soy señor del maestro Caroca Gracias Agradecido Con el programa conocí a Feña Salina Y a Felipe Abello también Muchas gracias Muchas gracias Un saludo cabro desde Penco Concepción Como decía el maestro Abello Penco es amor Como es el lema de la comuna Una vez a la semana ¿Con cómo es amor? Con cómo es amor Una vez a la semana Y cortito Y cortito Depende del tiempo Y generalmente en la semana Chao Chao papi Un abrazo Un abrazo Cuídate Eduardo ¿Sabías que llegó el primer rentacard Low cost a Chile? No me estés Sí, sí La me estés La raja La raja Es lo mejor Demasiado económico Arriendo un auto En interrent.cl Desde Escucha 17.900 eBay seguro Obligatorio incluidos Y Libérate de la ciudad Freedom in the city Encuentra Interrent en Calama Antofagasta Santiago Concepción Y Puerto Montt Interrent.cl El primer rentacard Low cost En Chile Así es Y si el deporte Es tu pasión ¿Ah? El deportista El deporte es tu pasión Aplícate con la nueva aplicación De AS.com Descárgala Y obtén contenido actualizado Segundo a segundo Alerta noticiosas Y resultados en tiempo real Baja AS.com Porque si el deporte Es tu pasión AS.com AS.com Es tu aplicación Fáticos del deporte Vive una experiencia única Entra a la cancha del estadio monumental Y realiza pruebas de habilidad futbolística En el entretiempo de un partido Solo debes seguir en Facebook O Instagram A Bat69 Chile Subir una foto Consumiendo Whisky Bat69 En contexto de consumo responsable Y ya estarás participando Bat69 Chile Chile Pausa y volvemos Muchos chines Con más Pongámonos Serios A través de los 40 Estamos de vuelta En Pongámonos Serios Día miércoles Y estamos muy contentos Acá en los 40 Porque en un ratito más Tendremos un contacto Con nuestra Martina Orrego Que está ahí Viendo la Bandatón Una alianza entre la Mutual de Seguridad Y la Teletón Que nosotros por supuesto Como radio Nos hemos sumado Con la garita llena de risa Y la Maestra Orrego Ahí representando A todos los 40 A todo el consorcio Oscar fue A la Bandatón Fue o no No, no fue La única representante Es Martita Así que espectacular Flor de representante Yo también voy a participar Si me metieron en eso también Y lo hago con mucho cariño No me llamaron A mí a la Teletón Qué raro Qué raro Amigo Pero sabes que yo podría hacer Un buen aporte Yo también creo Quizás haciendo algún Una magia Algún acto mágico Por ejemplo Yo creo que magia No, haciendo humor Pero puedo hacer algo de magia Magia de Edo En el Teatro Teletón Yo fui arquero seleccionado De la Universidad de Chile Sucursal Temuco Puedo jugar ahí En el partido de fútbol Con los famosos Con los famosos No diga eso en realidad Ah No cuente eso Ya Pero es que no tiene Amigos famosos Entonces ¿Cómo que no? ¿Y el Iván Fuentes? O sea ¿Qué amigos famosos tiene? Pero ya estamos alejados ¿Qué amigos famosos tiene? Eduardo Fuentes No tengo ningún amigo Si te he contado No, sí Y eso es la gracia De uno ver a los famosos Ahí en la Teletón Desenvolviéndose con sus amigos Tirando la talla Pero puedo ser el objeto de bullying Pero no Puedo estar ahí Para que el resto se luzca Y me haga chiste Y yo recibo Yo creo que la pista que tiene No es de eso No, no, no Para eso está Fernando Godoy Que la talla Que Oye y el capitán La talla Sí Gente más liviana No sé Agradecemos Pero gente más liviana Si te aparece instancia No un gallo mal gestado Que llega Me quedo en casa Un gallo musculoso Me quedo en casa Portando siete luquitas Ocho luquitas de siempre ¿Siete luquitas? ¿Eso aportas? ¿Cómo? ¿Eso aportas? ¿Siete luquitas? ¿Mensualmente? ¿Tanto? ¿Todo el año? ¿Mensualmente todo el año? ¿Todo el año? ¿Siete por dos o cuántas? ¿Cuántas facturas? No sé ¿Por qué vamos a hablar eso al aire? ¿Siete luquitas? ¿Tú cuánto pones en la Teletón? Tú, Felipe Avello Te quiero mi aporte, aporto Por miedo a que alguna vez me pase algo ¿Siete mil pesos, por ejemplo? Los siete mil pesos de Edo ¿Te parece poco o mucho? Muy poco Para lo que pongo Muy poco me parece un exceso No, yo pongo harta plata Yo creo que está bien Diga lo que se diga Yo pongo siete Mi mujer pone otro dinero Mi hija también pone otro dinero Que ahorra durante el año No, yo pongo una gamba Pongo una gamba Ordinario Deposito Ordinario Andas poniendo una gamba Yo pongo una gamba Pongo una gambita No, deposito mi gambija Y tactarse Pum, foto Instagram Ordinario Y lo hago por miedo A que alguna vez me pase una desgracia Eso es peor aún No, no No, no, no Estamos obviamente haciendo la parodia Hiciendo en esos términos Yo colaboro Y colaboro Porque es una institución que de verdad funciona Allá del show y todo eso De que hay muchos críticos Entre los que se cuenta De Ocaro y Feño Salinas No, yo no soy crítico Yo colaboro Son críticos Wean a la Teletón todo el año Una cosa que es hacerlo jocoso Hacerlo más agradable Digamos para el auditor Pero de ahí ser crítico Bueno, Feño sí es crítico Bueno, Feño sí es crítico El sistema Sí, es crítico Está bien criticar también A mí me gusta Yo puse platita de la Teletón Cuando niño Sí Me llevaban mis papis Me llevaban Me llevaban ahí a Hola Me llevaban a El banco de la esquina de mi casa A poner Luquita No llegaron los churrinos Oye Eso Así que bacán Ya Bueno, lo importante es que la gente Que quiera saber sobre la banda Teletón Lo puede hacer a través del Muy bien Acá trabajando Qué bueno Te presento a Felipe Edu Hola, ¿cómo estás? Muak Hola, Felipito Hola Muak ¿Te saludaron, oye? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Qué amoroso Un mamá, un amigo Por eso que necesitamos Al que es más liviano Para la Teletón ¿Así querís que te inviten a la Teletón? Oye, ¿tú crees que yo debería estar A la Teletón o no? Responde Lo de una amiga ¿Cómo estás? Bienvenida al Pongámonos Serios De una amiga de Fernando ¿No es una amiga mía? ¿Es tu amiga? No ¿Cómo se llama, señorita? Me llamo Albé Pero me conocen como mamá de Lucas ¡Mamá de Lucas Marcelo! ¡Es amiga! ¡Mamá de Lucas Marcelo en la casa! ¡Ahí está! ¿Cómo está mamá de Lucas Marcelo? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos Oye, vamos a hacer preguntas ahora De tu sexualidad ¿Estás preparada? Sí, creo que sí Recientes estudios dicen Que el promedio De la mujer chilena En relación con la intimidad Es de una vez por semana ¿Cómo vas tú ahí? Mucho mejor que eso Mucho mejor que eso Más o menos el promedio ¿Cuál es tu promedio? ¿Se corta un poco mamá de Lucas Marcelo? Tenés que sacarte el... Manos libres Lo que pasa es que está mal El micrófono de mi celular Así que no vas a sacar Manos libres Ahí se te escucha bacán Ya, bacán Ya Eh, promedio, promedio Tres Sí, tres Aproximada ¿Tres a la semana? ¿Al mes? No, a la semana Me dijo Felipe ¿No? Sí, a la semana Está bien, entonces ¿Tres a la semana? Un número adecuado O sea, a la semana Ah, se las trae mamá de Lucas Marcelo Mamá de Lucas Marcelo Y por ejemplo ¿Cómo llegan ahí al acto? Porque a un auditor anterior Le preguntamos Si él siempre es el que buscaba A la señora A la pareja Él dice que generalmente sí No, no, es mutuo Mutuo, sí Nos tornamos Buena Sí Hay mujeres Hay mujeres A las que les cuesta mucho Llegar al momento de satisfacción En tu caso Lo logran más o menos rápido Más o menos Depende de la situación igual Depende de la situación Depende del día Si estoy muy cansado Si está muy cansado de él Y si Lucas Marcelo Anda rondando también Imagino No, pero por lo general Lucas está durmiendo Lucas Marcelo ¿Es de sueño pesado? Eh, no, para nada Ah, entonces Para nada Es muy inquieto Ni para dormir Hasta para dormir Así la cachita ninja Con un twerk se despierta ¿Y la habitación de Lucas Marcelo Entonces alejada Del dormitorio de ustedes? No, muy cerca Muy, muy cerca Ah, pero lo ponen Lo ponen con llave No Lo que se denomina La cachita mute Felipe O ninja Estas están a puras piolitas ahí Y apretaditas, claro O sea, no Igual salimos a veces Que hay que tener intimidad en pareja Así que a veces salimos los dos Se queda con la abuela Así que bien Hay una En algunos sex shop Venden una burbuja Que son como los cascos De los astronautas Como una Como una pecera Como una pecera Que te ponen en la cabeza Para poder gritar Cuando no puedes gritar Y que además reduce el oxígeno Por lo tanto el orgasmo De repente es mucho más placentero Sin aire Sin poder respirar Para algunas personas Para algunas personas Pero tiene que ser un adenico Es más o menos caro Es una Mira, mira Ronda los treinta y cinco Cuarenta mil pesos Ronda los treinta y cinco Cuarenta mil pesos Y en el mercado Mamá de Lucas Marcelo Te queremos Te mandamos un abrazo grande Cuídate Es como una de peluretano Chao, bonita Cuídate Besitos ¿Pero qué hablas Como un comerciante? La sofri Es la mejor Vamos a la música Ya, nos vamos con música Quieren, pongámonos serios Pongámonos serios Estamos de vuelta En Pongámonos serios Día miércoles Tenemos un contacto en directo Tenemos un contacto con Marti Les contamos que Marti Orrego Había ido a Bandatón Esto en la sala de la SCD Iniciativa que se enmarca dentro del Una alianza entre la Mutual de Seguridad Y Teletón Se enmarca dentro Teletón Chile Mala ¿Qué? Se enmarca dentro No se enmarca Se enmarca dentro de El evento Teletón Sí Ah, perdón No, deliciaste una crítica Es que sabes que no lo quería hacer explícito Pero lo lamento Deliciaste una crítica Y no Me disculpo No lo dije mal Me disculpo Pero vamos porque es bueno que aprendamos todos Pero yo te digo Actividad Que se enmarca Que se enmarca Dentro Y descripción ¿Cómo? Se enmarca dentro Dentro de Obviamente se enmarca Se enmarca dentro de lo que es De todo lo que es Teletón Por lo cual Por lo cual Por lo cual Se enmarca dentro de todo lo que es Teletón Por lo cual Sí Esa es tu frase En virtudes En virtudes sobre la base ¿En de qué? De... En de que tenemos a Martito Rego En directo ¿En de qué cómo se llama? En esta actividad de la... Oye, Marti fue con banda o no? Tiene su banda Ella con Oscarito Esa sería una buena banda Para la Teletón Para la banda Tón Ella con Oscarito Como están haciendo en la mañana La lucha de teléfono Oscarito Oscarito tocando la tuba Como amistades peligrosas Un trombón Como... Como... Amistades peligrosas ¿Cómo se llama ese dúo que... O sea, ese dúo que decía Es nada más dentro Eres por dentro Te lo meto por dentro Amistades peligrosas Sí, era, ¿no? Y vas entrando en mí Y soy rebelde No, no Y la otra ¿Verdad? Echa más leña al fuego Como un dúo Amistades peligrosas Oscarito tocando el trombón ¿Eso dijiste tú? La tuba, dije Esta es Bueno, el instrumento de viento Ahí viene Oscar Ahí viene Oscar Seguro que él tiene buena caja De resonancia Ahí está Oscar Ahí viene Oscar Espera, te la voy a adelantar un poquito El no tocar Aquí viene Oscarito saliendo De abajo del escenario Con humo, mira Ahí viene la Marti, mira Ahora no todavía es Oscar Y Martita cómo está Con un vestido Vestido corto Con tirando No, corto Ahí está Martita Con un Oscar Ahora cayendo entre ellos Ahí escuchaba la ducha de teléfono Hay tensión sexual ahí Ahora están girando Mira, están girando En el escenario Oscar está rondando A Martínez A Chororoy mirando Parece que nosotros no estuvimos También en la ducha de teléfono Chororoy Nos habrían llamado Haciendo de DJ Nos habrían llamado más bien En computador Pero haciendo de DJ Porque cobra a mí No más todo Y Chororoy mirando caliente ¿Ah? Y Coque mirando Tocándose Pedro Ya, vámonos Ahora con Martina Coque que fue Ya, ya, vamos Martina Orrego Se encuentra ahora ya En la zona de la S.C. de Martí Orrego Vamos contigo Oye ya Pues más respeto No hay respeto Con nada No hay respeto Conmigo No hay respeto Con la jefa Con su compañera Felipe, escuché todo Lo del vestidito O sea Con los treinta y tantos grados De hoy ¿Tú crees que iba a andar De otra forma? Que no fuera con vestido En fin Oye Más allá de De todo lo que ustedes Me han dicho Tengo algo muy importante Que decirles Porque Como todo decía España Estamos Acá En la Bandatón Estamos acá En la sala S.C.B. De Bella Vista Que es Santa Filomena Porque vamos a vivir Dentro de un ratito más Esta incluida iniciativa De la Mutual de Seguridad Y la Pelepton Recordemos De qué se trata Esta Bandatón Es una instancia Donde participaron Bandas juveniles Emergentes Y el gran premio Es presentarse En el Pre-Show De la Teletón Desde el Estadio Nacional O sea Con casi Estos 50.000 personas Que van a estar Este 2 de Diciembre Ahí En el Nacional Así que Hoy día Desde acá Vamos a elegir A este ganador Al mejor De los mejores De esas bandas juveniles Emergentes Ojo también Chiquillos Porque Vamos a estar Obviamente Ahí a la espera De la competencia Cuál va a ser La banda ganadora Y vamos a estar Conociendo Todos estos detalles La invitación está hecha Para que se conecten Para que estén atentos A nuestros fanpage En Facebook Los 40 Chile Porque en un ratito más Vamos a estar haciendo Una transmisión De Facebook Live Desde acá Desde la SCD De Santa Filomena Para que puedan ver Para que puedan escuchar Un poquito De todo lo que está pasando Acá Con esta Banda Así que Ya lo saben Hoy a todo esto Oscarito me acaba de mandar Un Whatsapp Está muy contento Con el chiste Entonces chiquillos Nos despedimos Desde acá Desde la SCD Allá sigan Pongámonos serios Pongámonos serios Oye Excelente Marti Orrego Muchas gracias Disculpe por la talla Oscar no te enojí Por la talla Tampoco te enojí En esa posca ¿Para qué? No quiso hablar No Siempre Siempre poniendo la nota Bueno la gente Que quiera escuchar Y ver la actividad Que está donde está Marti Lo puede hacer A través de nuestra página De Facebook Amigo Felipe Los 40 Chile En Facebook También estamos en Instagram En Los 40 Chile Eso sí Instagram Estamos en Twitter Arroba 40 Chile Oficial Y con el Whatsapp También Más 569 58792 865 Para que lo anote Lo que hay en el frigider O a mano Tienen a mano los fondos Oye Nos vamos a una pausa comercial A quien pongámonos serios Cratch trae Cratch trae Cratch Trae una promo Que viene a hacer justicia Busca bajo las tapas Tu código Envíalo por Whatsapp Y participa por un viaje Para cuatro personas A California A vivir la experiencia De la Liga de la Justicia Además Además De un PlayStation semanal Y juegos sin justice 2 Todos los días Porque con Cratch Ni uno queda fuera De esta increíble promoción Y unos cosas mirando Genaro Tengo una noticia Que te va a encantar La verdad Hoy no me sorprende nada Y si te digo Que llegó El primer renta Carlos Cost A Chile Que, 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 que A ver Cuéntame más Sorpréndeme Escucha bien Arrienda un auto En Interrent.cl Desde 17.900 pesos Iba y seguro obligatorio Incluido Y libérate de la ciudad Encuentra Interrent En Calama Antofagasta Santiago Concepción Concepción Y Puertomont Interrent.cl El primer renta Carra Low Cost En Chile Low Cost En Chile Sé uno de los profesionales Más solicitados En tecnología En Chile Sé un especialista Tecnológico CISA Institución acreditada Visítalos en CISA.cl O búscalos en Facebook Como CISA Instituto Profesional CISA CISA Con nosotros Aquí invocamos los serios Viva una experiencia única Entra a la cancha Del Estadio Monumental Y realiza pruebas De habilidad futbolística En el entretiempo De un partido Solo debes seguir En Facebook O Instagram A Bat69 Chile Subir una foto Consumiendo whisky Bat69 En contexto De consumo Responsable Escucha esto Y ya estarás participando Bat69 En Pongámonos Serios Buenísimo Oye nos vamos a una pausa Volvemos con más Estamos de vuelta Aquí en Pongámonos Serios Día miércoles Mitad de la semana Lo logramos Oye viste El senador ese Que no parece nada Un gallo que eligieron Del Frente Amplio Que parece que El único senador El único senador Del Frente Amplio Y uno de la foto Y el gallo no parece nada Con unos lentes Una barbita Y el compadre Parece que es Caperuzo Y lo eligieron Porque era mayor De 35 años Y como no Que era el requisito Para ser senador Y como nada más Lo cumplía Ya lo metieron a él Y parece que el gallo Caperuzo y todo Y la sorpresa Después La sorpresa en el Senado ¿Tú te comunicaste Con tu amigo Camila ya para Sí Yo me puse a disposición De la candidatura Lo que necesitara Pero le dije No será disuasivo Si es que yo participo Si ustedes consideran Que no Cuenten conmigo Entonces participa Por Piñera Si considera Ah claro Podría ser Eduardo ¿Usted va a participar Maestro? ¿Como amigo? ¿Usted va a participar En las candidaturas? Por supuesto Ahí estaré participando No Yo creo que aprendí La elección De primera vuelta Y debo estar Más comprometido Esto de ser Un lobo estepario Un lobo solitario Un outsider No le hizo bien A Chile O quizás sí Bueno Esperemos Todo vaya por algo ¿Por qué? Todo vaya por algo No En el tristorregón no Ya Oye Vámonos entonces Al teléfono Tenemos el 223812050 Hoy día Nos estamos hablando En realidad Nos quedamos con el tema De Las cachitas Pero no le hay que De esa forma El sexo Tampoco La sexualidad Hacer el amor Muy técnico Hacer el amor Tampoco técnicamente No es hacer el amor ¿Cómo que no? El eje No Debe ser la guaguita Así es A veces hace sin amor A veces hace con rabia A veces hace por despecho Sí Por plata Por plata también Por interés ¿Pensaron alguna vez Prestar su cuerpo por dinero? ¿O nunca estuvieron Tan desesperados? Nunca había nada interesado No Tengo el cuerpo con vitíligo Amigo Por favor Tengo vitíligo Yo también lo mencioné De la gordo ¡Aló! Erección De cada lo más Un minuto de erección Vas a estar vendiendo eso ¿Aló? Una herramienta inerte ¡Chucutú! Buena, buena amigo ¿Cómo se llama? Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es José ¿De dónde llama José? De Ñuño ¿José Antonio Kast? No Muy bien Podríamos volver al jueguito De los nombres ¿O no volvamos? Pero sigan Sí, me gusta eso Que sigan con los Inventando nombres No, pero no ahora Sigan No seas pesado Hombre Pero Felipe no seas así Con la persona Para el programa Buenísimo amigo Pero ya cantamos Nuestra canción de bienvenida Así que hoy No te toca Sí Pero eres completamente Bienvenido a este programa Espero que nunca nos dejes Oiga José 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 ¿Usted escuchaste el programa? ¿Cómo? ¿Usted escuchaste el programa? Sí Sí Yo Casi un año Escuchándolo Y fue por Por curiosidad Porque todos Hablan del programa Y ¿Cómo se llama? Así como Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal el programa? Pucha Y apenas lo puse Me cagué la risa con usted Mira ahí nos da todo Ahí nos da el nexo para la pregunta Apenas lo puse Amigo Salió un estudio Que dice que Las mujeres chilenas Tienen lamentablemente Una relación sexual semanal Es decir Cuatro al mes ¿Y usted José ¿Cómo anda ahí? José no lo pone José no lo pone Mira yo ahora estoy Con mi color Estamos en campaña Para ser papá Ya Así que estamos tratando De Pucha A lo menos Mínimo Igual yo no vivo con ella Entonces Tratamos de Juntarnos Más o menos Dos veces a la semana Más o menos Más o menos ¿Dos veces a la semana? Sí O sea No siempre dos veces a la semana Pero ahora que están en campaña Una vez a la semana Es una campaña bien mediocre Es una campaña tipo La campaña de De Navarro Sí Es medio floja Claro Oye Pero antes de la campaña Para tener guagua José no lo pone Normal Sí ¿Es poco igual? Mira Si en periodo de campaña Lo pone dos veces a la semana Es porque un huevito José no lo pone Amigo Estamos considerando Que no vivo con ella No la veo todos los días Como va a darle todos los días Tampoco una competencia Y aparte tampoco Tampoco una competencia Tampoco el mundial No No Pero hay margen Derechamente No a los fines de semana ¿Por qué no vives con ella? Están haciendo campaña ¿Por qué? No Es que estamos Disculpa lo masivo de la pregunta No, no Es que estamos sacando departamento Y estamos en campaña también Que la idea es Tener el departamento ya Y tener hijos En un plazo corto Si se puede decir Bien Estos planes Ojalá que se cumpla todo Ojalá que todo prospere De la mejor manera amigo Muchas gracias Pero ojalá la ponga más también Y ahí es como Ah pero si no la quiere poner No la pone No más que tanto Todo mejor amigo Aumentan los niveles de dopamina Si quiere niño Aumenta Aumenta La calidad de la piel Mejora Mira la piel de Feña Salinas Mira como está Pero no Esturgente Y yo ocupo mi examen Como crema ¿Qué? Yo ocupo mi examen como crema Ocupa tu examen como crema Si Si Hermano Es lo más El fluido más Proteico del cuerpo humano Si pero Yo una vez lo intenté Pero me dejó la cara como Si Te va a dejar tiesa la cara Que la tieso Bueno Pero te esperas un rato Y después te la enjuagas ¿El semen de uno? El semen de uno ¿De uno mismo? ¿Por qué vas a tener semen de otro? Porque es Felipe Avello Ah bueno en realidad No Deja de enlodar mi nombre No No enlodé nada Mi nombre y mi apellido El Lodado Es Felipe Avello Suazo El Lodado Estaba hablando Es Felipe Avello Suazo Deja de ensuciar mi nombre Deja de ensuciar mi nombre Es Felipe Avello Suazo El Lota Mi dos nombres Ha estado Ha estado un palote De tener la cara Ya oiga Bueno entonces Amigo Que le vaya muy bien Cuídese Ya igual Les quería decir Que me cagué la risa con ustedes Cuando sea votar el día domingo Cumplimos nuestro cometido Amigo Esa era la idea Sobre todo con Riano Mucha Qué manera de ritmo Riano Muy simpático Riano Yo debería darle más espacio Y nuestro programa a Riano Ya Acabamos un Riano Lo mejor de eso Y lo peor de eso también Que fue en su minuto Pensamos que con ese programa De día domingo Estábamos pagando Todos los condoros Pero resulta que hoy Nos sigue levantando la voz Nos avisan que le daremos Más castigos Nos siguen haciendo sentir Como si fuéramos lo peor Como el No 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 Jaime Palillo Al otro día Lo escuché Lo escuché Lo vi en Youtube Grabar el programa Lo escuché de nuevo Porque cuando uno Cuando uno hace mal las cosas Uno Uno paga Uno paga sus culpas Joselito Chao Cuídese Joselito Que vaya bonita Igual Igual para ustedes Chao amigo Chao Chao Nos vemos Ya nos vamos con un temita Pero por qué me miras y a mí Pero por qué no hablas En ese tono Yo soy el único que te responde Hueón Soy el único que te responde Si tú eres el que me responde En realidad Es verdad Yo soy el que me responde Me acabo en la caga Solo por que ir a ver a mi familia A mí no me respondes Te respondo Oye yo hice todo Lo posible Hice todo lo posible Para que esto funcionara Hice todo lo posible Va a respetar los horarios del resto Oye Pop ¿Por el Candelil? Tú me lo tratas mal Feña Estaba leyendo acá Nunca lo trató mal Por cosas personales Siempre dicho solamente Que es como tenista Que no ganó Que no ganaba Que perdía Que eso es un hecho Pues es que él llegó Al número 76 Del ranking mundial No es poco No es menor Es uno de nuestros últimos tenistas Que llegó al elite Del tenis mundial Número 76 No es poco No es menor No solamente es porque va ganando Sino porque los otros van perdiendo Claro No es la gracia llegar al otro Porque se cayeron 10 Que ganan a los 10 Pero no es por ahí No El circuito Es súper competitivo ¿Cómo me dijiste? ¿Circuito? El circuito Es súper competitivo No es que me despedí ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un ranking De los mejores tenistas de Chile Marcelo Ríos Fernando González Nicolás Mazú Hans Gildemeister El Biónico ¿Qué le decían? Jaime Fillol Pedro Rebolledo El Puma Rebolledo Leila Musalem Está ahí A Jaime Fillol Le decían el Jaime Corazón Corazón del chileno No, es el Pato Conejo Pato Conejo aquí viene Oh, nunca me he caído bien Pato Conejo Facho Grande, yo gatole Facho me tinta Chicas Devil Pelus Prayu Corto No, o sea, es que no Podcast Devil Ah, no, el que yo conocí era Adrián García Que llegó al número uno infantil Y quería ser como el Chino Río No, lo logró Pero tenía una polona Una minita de Tremendo choque Bueno, la minita de Tremendo choque Minita De Tremendo choque Minita Tremendo choque ¿Y a quién venía después? Paul Caldevil Jaime Pinto Ese no me acuerdo de él Y tuvo 73 Del año 73 Si le estaba más preocupado Otras cosas en ese tiempo Belus Prayu Puesto 66 Y Paul Caldevil 76 Ya Si no cambia mi No deja de huevear A Paul Caldevil Yo no lo hueveo Pero no cambia mi Apreciación Sobre aquella persona Y hay uno que no conozco Alejandro Pierola Pero está ahí Mira Paul Caldevil Está al lado de Alejandro Pierola El número 79 Apareció en el puesto 82 Llamamos al teléfono ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Aló! ¡Aló! ¿Con quién? ¿Quién se asoma por ahí? ¿Tu mamá potopelado? ¡Aló! Me vino a ver mi mamá Tu papá potopelado Y con chalas Y en cuatro ¡Aló! ¿Quién viene ahí? Tu papá potopelado Con chalas En patines ¡Aló! ¿Con esa zico? Oye, son lo más cómoda Que hay las zico Son cómodas Son cómodas Y están volviendo Pero te encargo lo hongo Todos los futbolistas Comen esas Como chalas A mí me gusta Que son las como romano Como griego Como esa De cuerito Esa usaba yo Estuvieron muy de moda Esas chalas Hace dos veranos atrás En Europa Sí Yo uso las otras Justo cuando yo fui a Europa Y llegué acá Yo también Pues yo estaba allá Y todos andaban Con esas chalas Y yo me compré una Y no Conmigo no daban Sí Vendedor de helado Las hawaianas me gustan a mí Son buenas Las hawaianas Pero la de plástico La azul La J No Sí La J Pero la hawaiana Con ese Con ese borde Entre el dedo pulgar O sea Entre el dedo gordo No Esa no A mí me gusta la que hago J No la otra La con el borde como brasileña Esa no La hawaiana Como J de condorito Plástica ¿Cuál borde decís tú? O sea no Ese gancho que tiene Como de tortuga ninja Para meter el dedo Para meter el dedo No No Son Son incómodos al principio Al principio de la temporada Cuando todavía el dedo No se ha acostumbrado Y se te escenería Se te forman hongo Y después tienes que estar Toda la vida con eso Aló ¿Por qué te quedas pegado? Buena, buena amigo ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama? Buen nombre señor Bien Marcelo de acá de Valdivia De Valdivia Marcelo ¿Qué nos tienes? La tierra natal de Julio Martínez Que no estudió periodismo ¿Qué tienes para reportar? Bueno El tema era de De la cantidad de veces Que uno Queremos saber tu testimonio ¿Tienes pareja? Sí ¿Hace cuánto tiempo Tienes pareja amigo? Dos años Ocho meses ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo veinticinco ¿Y ella? Veinticinco igual La flor de la vida La flor de la vida ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás robando? ¿Estás enjuagando? ¿Enjuagándote? No, no No Salía a caminar ¿Esa está andando el video? Salía a caminar un reto Qué bonito Ya y entonces ¿Cómo va con el Con el Este Con el tema Es un poco complejo El tema No, no es nada complejo Es bien fácil El estudio dice que son Cuatro veces al mes Las mujeres chilenas Que me lo parece lamentable Sí Y toma Estos temas Son como Como cotidianos Si no es complejo El tema No, nada complejo Va remando por el calle 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 ¿Qué va haciendo? Sí Ajá Bueno, responde Por favor Amigo Responda Mira Bueno, la verdad es que Tampoco por ser quebrado Ni nada No, no, no No es por gastarse Pero Claro Pero Ya por medio Es que depende también Del tiempo Si es el Nublado medio ¿Ah? Pero estamos como Las cuatro semanales Sí, bueno Bueno, sí Es que a veces Semanales Sí, bueno Es que a esa edad 25 años Te acuerdas Se con andar 25 años En el baño De Femejito Poniéndole bueno ahí Y ahora Tengo que agarrar La cadera Es distinto Estoy cagado De la cadera Solamente Tengo que agarrar De la cadera De la rodilla Las orgías del peña Las orgías del peña No te metas ahí Oye Ya, tú decís Cuatro a la semana ¿Y tú eres el que busca A tu mujer O tu mujer O tu pareja Te busca a ti? Eh, yo La busco Pero es más difícil Es más Es más complicado ¿Cómo? Por lo tanto Las cuatro veces La mayoría de las veces ¿Ella te busca a ti? Eh, no Yo 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 soy el que El que hiciste Pero es complicado Amigo Bueno, que le vaya bien Un abrazo Cuídese Vale, salud Gracias, chau Chau, abrazo Ven a Chevy Christmas Y vive una Navidad Cero kilómetros Aprovecha Onyx Desde 7 millones 190 mil Con un bono De hasta 1 millón 200 mil pesos Apúrate y regálate Un Chevrolet Cero kilómetros Chevrolet Find new roads Find new roads Sabemos que te motiva Tu área de conocimiento Sabemos que sí Posgrados Universidad Mayor Es la respuesta Para convertirte En agente de cambio Descubre todos los posgrados De la Facultad de Humanidades En Umayor.cl Posgrado Mayor Admisión 2018 Universidad Mayor Para espíritus Para espíritus Emprendedores Ah, perdón Que te lo dije Busca nuevas oportunidades Profesionales Estudia tecnología Y especialízate en CISA Formamos a los mejores Especialistas en tecnología CISA Institución acreditada Visítalos en CISA.cl O búscalos en Facebook Como CISA Instituto Profesional Es con doble I CISA CISA Excelente Nos vamos Nos encontramos mañana Jueves Que tengan bonita tarde Chao, chao Adiós Abrazos Eduardo Despídese De los amigos Terminamos el programa No Pensé que no íbamos a pausa No, aquí terminé el programa Mira Queridos vaguales Vaya para ustedes Un gran abrazo Y un sinfindo para bienes Nos escuchamos mañana Jueves Como siempre 18 a 20 No eres un personaje liviano Los quiero mucho Eso en el orto Para ustedes No, viste No, pues es mi vida Black Weekend De Chevrolet Interrent.cl El primer rentacar Low cost en Chile CISA Formando a los mejores Especialistas En carreras tecnológicas